Bienvenidos de vuelta, estamos saliendo en vivo, en directo, es viernes 8 de junio. Ha venido desde Managua Marcos Carmona, presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Nicaragua. Un aplauso para Marcos, por favor. Bienvenido. Gracias Jaime, un honor, un placer estar contigo. Gracias, gracias. He admirado mucho tu trabajo y sobre todo esa transparencia y objetividad con que das la información. Eres muy amable, muchas gracias, muchas gracias. ¿El programa se ve allá en Nicaragua? Así es, bueno, nosotros a través de los medios... Por internet, por YouTube, ¿no? Así es, así es. Qué maravilla YouTube, uno lo puede ver donde quiera, ¿no? Bueno, esa es la facilidad que hoy tenemos y que hemos venido denunciando los abusos y atropellos del régimen a través de esa maravilla de las redes sociales. Porque en la televisión de tu país casi todos los canales están controlados por la familia Ortega. Bueno, prácticamente allá los medios de comunicación, me atrevo a, sin temor a equivocarme, del 85% tiene control total el gobierno. Ortega. Ortega, sí. ¿Los hijos de Ortega manejan, controlan algunos canales? Totalmente, totalmente. Casi en su mayoría los controlan todos, ¿verdad? Prácticamente solo tenemos el canal 100% Noticias y el canal 10 que... Pues son canales de cable. Eh, no, son nacionales. Abiertos, de aire. Así es. Hay dos, hay dos que sí son opositores. Así es. Pero en un canal que controla a los Ortega, ¿tú puedes salir hablando mal de ellos? No, no, jamás. No sale nunca. Más bien, te ocupa la publicidad negativa... Claro. ...para desacreditar el trabajo que nosotros estamos desarrollando. ¿Y en qué consiste el trabajo que están haciendo, Marco? Bueno, nuestra organización tiene 41 años de estar en la defensa y promoción de los derechos humanos. Bueno, nosotros hemos sido claros, no somos enemigos de ningún gobierno, pero tampoco vamos a ser cómplices ni vamos a permitir los atropellos. Claro. Que lo hicimos en la dictadura de Somoza, lo hicimos en los 80 y lo hemos venido señalando durante todos estos gobiernos de los 90. Y este gobierno, que para mí es una dictadura, a pesar de que haya ganado ciertas elecciones, que para mí han sido fraudulentas, ¿este gobierno desde cuándo empezó a violar los derechos humanos? Bueno, nosotros a partir del 2007 hicimos un análisis sobre la situación de Nicaragua. Cuando Ortega vuelve al poder. Cuando Ortega vuelve, aprovechándose de los mecanismos democráticos y pidiendo perdón al pueblo de Nicaragua, nosotros hicimos ese análisis y nos dimos cuenta que el deterioro de los derechos humanos iba a ser sistemático. De tal manera que se iba a ir perdiendo las oportunidades de los nicaragüenses en cuanto a ejercer sus derechos. ¿Y ha sido así? Y ha sido, bueno, hoy, lamentablemente, los nicaragüenses estamos de luto, estamos de duelo. Tenemos 135 muertos en menos de 50 días. Desde el 18 de abril. Desde el 18 de abril. Así que no han pasado dos meses. Tenemos 135 muertos. Son casi los muertos que hubo en Venezuela el año pasado. Así es. Y si nos ponemos la relación, Venezuela fueron cinco meses. Exacto. Y hay una población mayor. Mucho mayor. Los nicaragüenses son seis millones, la población, y definitivamente... Es una locura, 135 muertos, la mayor parte de los cuales son jóvenes. Así es. Tenemos siete niños. Niños. De 14, 15 años. Una locura. De 18 a 24, el 60% son jóvenes. Y de 25 a 35, andan como en un 30%. Es decir, están matando a nuestros jóvenes. ¿Quién los ha matado? ¿Son fuerzas parapoliciales vestidas de civil o son los militares y la policía uniformados? Es la policía. ¿Uniformada? Uniformada, pero también con el respaldo de grupos paramilitares que son respaldados y apoyados por la misma policía. Para nosotros, como hemos venido señalando, la policía desde el año 2010 vino perdiendo ese profesionalismo. Y hoy lo que tenemos es una policía genocida criminal que está atentando contra el derecho fundamental como es el derecho a la vida. Los muchachos, la sociedad indignada por los abusos de la dictadura, ¿siguen en pie? Siguen en pie. Nosotros hemos dicho que ya en Nicaragua hay una guerra civil. Se han organizado todo el pueblo en barrios, comunidades, municipios, los departamentos. Y ya el pueblo se cansó. El pueblo fue tolerante por muchos años. Por muchos años. Sin embargo, tantos abusos, tanta represión que ha habido, la gente se cansó. ¿Qué es lo que pide el pueblo? ¿Qué es lo que piden ustedes en la comisión? Bueno, nosotros como CPDH hemos dicho que nuestro compromiso es con el pueblo y vamos a judicializar todos estos crímenes que han cometido. ¿Verdad? Esperemos que se haga justicia. Pero, perdona si te interrumpo, ¿hay justicia independiente en tu país? Bueno, tenemos que agotar los procesos internos para poder llevarlo a nivel internacional. En el actual sistema de Nicaragua estamos los nicaragüenses en un estado de indefensión total. Claro, las cortes van a fallar a favor de Ortega. No hay institucionalidad. No, no la hay. No hay un verdadero estado de derecha. Claro. Lo que predomina allí es una llamada telefónica y se resuelven los problemas. Seguro. Pero los nicaragüenses estamos convencidos de que vamos a seguir en esta lucha. Y esa lucha, digamos, ¿debe perseverar de la manera como ha ocurrido hasta ahora? Es una resistencia. Veo que en Masaya, por ejemplo, han levantado barricadas para evitar que los matones lleguen a hacer daño. Claro, pero esto ya no solo en Masaya. Esto ya se generalizó. Sí. León, Chinandega, Matagalpa, Cébaco, están en el lado de la zona norte del país. Es decir, ya hay tranques por donde quieras. De tal manera que es una muestra, ¿verdad? De rebelión. El derecho que tenemos. Como la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho a rebelión cuando los pueblos omiten las responsabilidades de proteger al pueblo. Y el que el pueblo ha salido a las calles. Y yo quisiera, porque sé que el tiempo... No, no, tranquilo. Ahorita tenemos en nuestros datos estadísticos que lamentablemente, como reitero, tenemos 135 muertos. Tenemos más de 1.200 personas heridas, ¿verdad? La gran mayoría son heridas de bala. Los muertos que se han dado son heridos por... muertos por disparos en su cabeza y en el pecho. Disparan a matar. Disparan a matar. Tenemos más de 100 personas que han denunciado amenazas de muerte. Estando aquí en Estados Unidos, una de las personas que denunció amenazas, lamentablemente hace dos días, falleció. La mataron. ¿Dónde la mataron? En el lado de Masaya. Allá. En Masaya amaneció muerta, de tal manera que son los grupos paramilitares que andan amenazando y reprimiendo a la ciudadanía, ¿verdad? ¿Hay presos políticos? ¿Tienen un número aproximado? Bueno, nosotros sabemos que están deteniendo a las personas, ¿verdad? Jóvenes universitarios principalmente, ¿no? En el caso de la CPDH, tenemos a cuatro promotores por andar dando seguimiento y acompañamiento a la ciudadanía, los tenemos presos. ¿De tu comisión? De mi comisión. Y están en las cárceles tenebrosas de auxilio judicial, mejor conocida, como el Chipote, que son cárceles de tortura que, lamentablemente, ahí torturan a todos los nicaragüenses. ¿Tú vas a regresar a Managua? Vamos a regresar, vamos a seguir en esta lucha. ¿No tienes miedo de que te encarcelen a ti también? No, bueno, la verdad que defender los derechos humanos en cualquier gobierno es difícil, pero defender derechos humanos en época de represión y de dictadura, pues se hace más difícil. Mi llamado es que, si el día de mañana me llegan a pasar algo, les pido a los nicaragüenses que sigamos en esta lucha y no permitamos que los abusos y los atropellen continúen. Bueno, te felicito, te felicito. Tu testimonio, no solo tu palabra, pero tu conducta pública me resultan admirables. Porque tú no te quedas acá, es fácil criticar desde acá, ¿no? Tú vas allá y pones el pecho, ¿no? Tu familia te apoya con todos los riesgos que corres. Totalmente, es decir, gracias a Dios la familia me apoya, me piden precaución. ¿Les haces caso? Pues, en algunas veces, en otras veces hemos estado ya expuestos en juego cruzados. Claro, claro. Entre la policía y, pues, gracias a Dios, todavía estamos contando el cuento, ¿verdad? Pero sí podemos dar testimonio de todos los abusos y atropellos y te reitero que nuestro compromiso es con el pueblo y no vamos a permitir que sigan asesinando ya a nuestros hermanos compatriotas nicaragüenses, pero vamos a hacer todo hasta lo imposible para que se haga justicia por estos crímenes. Muy bien, muy bien, te felicito. ¿Cómo crees que va a caer Ortega? Yo no creo que renuncie. Bueno, nosotros tenemos... Nicaragua, el pueblo de Nicaragua es un pueblo guerrero. Aquí lo hicimos en el 79 con Somoza, que fue el pueblo que sacó a Somoza. En el 90 hubo unas elecciones, pero para llegar a esas elecciones hubo mucha presión. Entonces, nosotros definitivamente creemos que Ortega, la presión que está haciendo el pueblo, es fuerte. El pueblo lo va a tumbar. El pueblo lo va a tumbar. ¿Los empresarios ya le han dado la espalda? Bueno, con los empresarios, en lo particular, tengo mis dudas razonables. Sí, yo también. Fueron 11 años que han estado haciendo dinero, lo que menos les ha interesado es la democracia. Y al día de hoy sentimos que no ha habido ese compromiso firme. No, muchos empresarios son mercantilistas. Bueno, y están haciendo negocios con Venezuela, están haciendo negocios... Ven el dinero y no les importa el tema de los principios democráticos. ¿Los militares apoyan todos a Ortega o hay fisuras ahí? Nosotros tenemos presunción de que los militares están apoyando algunas acciones de la policía. Sí. Hemos documentado algunos videos en donde hemos visto algunas ocupar instalaciones del ejército, saliendo grupos paramilitares para reprimir al pueblo, pero también sabemos que han detenido a algunos militares vestidos de policía. Bueno, ojalá que ustedes, los nicaragüenses, tan bravos, tan valientes, logren desembarazarse del dictador, de Ortega, de su mujer, de los hijos de Ortega, que además son un montón y todos roban parejo, ¿no? Bueno, ahí en Nicaragua, siendo el segundo país más pobre de América Latina, en Nicaragua tenemos 230 nuevos millonarios. De tal manera que en Nicaragua el 75% de los nicaragüenses sobrevive con menos de 3 dólares. Increíble. Es decir, ese 25%, que es la nomenclatura de ellos, están haciéndose más ricos y el pueblo más pobre. Gracias por haber venido. Un aplauso para Marcos Carmona, por favor. Gracias de corazón. Regresamos con otro valeroso líder opositor nicaragüense, Félix Maradiga. Félix ha sido denunciado, creo que hoy mismo, hoy viernes, 8 de junio, por la satrapía de Ortega. Lo han denunciado como terrorista internacional. Han pedido que lo capturen la Interpol. Él nos va a contar todo esto después de la pausa. Ya volvemos. Gracias, Marcos.